Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí para platicarles esta vez sobre lo de la voz nasal que he estado comentando en la academia que he estado diciendo a Charlie ¿Por qué insisto en eso? Porque la voz nasal, que puede ser muy agradable para muchos y un estilo sin embargo es una colocación de la voz no es que físicamente no puedas cantar de otra manera no es que esté mal la voz nasal para nada por supuesto que uno puede cantar con la voz nasal todos los días, todas las canciones que quiera si quiere pero creo que lo más bonito en la música es poder manejar estos matices en la voz, estas dinámicas y variar en una misma canción tener diferentes texturas de la voz diferentes colores con la voz creo que eso hace que sea más interesante más agradable al oído entonces en la música regional por ejemplo, en la música ranchera sobre todo en la regional es común la voz nasal pero muchas veces se convierte luego en un vicio que algunos artistas tienen y que no la saben dejar no saben cantar de otra manera y por eso mi invitación es no nos adhiramos tanto a un tipo de color que nos volvamos esclavos de él sino hay que siempre ser libres y tener esa capacidad de cambiar y esa versatilidad que no debemos de perder como artistas por ejemplo este tono es un tono no nasal es una impostación de la voz una colocación de la voz normal voy a decir una I que es tal vez donde más lo van a notar y ahí la voz está en los resonadores de toda la cara y está principalmente la voz amplificándose en toda la cara pero se está emitiendo y está la voz saliendo por la boca con un sonido más grueso digamos con más cuerpo la voz ahí les va la voz nasal y sí es diferente pero se escucha nasal se escucha más delgada se escucha más filosa y cantar muchas notas con esta nasalidad de la voz puede llegar a ser molesto al oído si todo el tiempo está siendo nasal pero bueno lo repito es de gustos esto es lo que les quería explicar y a eso me refería por eso yo invito a los cantantes a todos los que estén empezando a que aprendan a hacerlo de las dos maneras y de todas las maneras que hay en la voz por ejemplo los graves tú puedes cantar un grave así con la voz completa o puedes meterle aire así con la voz con aire y todo eso te da herramientas a la hora de interpretar para enfatizar las frases para conectar de diferentes maneras con el público bueno estos fueron algunos tips musicales amigos si les gustó y quieren saber más tips de música suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones toquen la campanita gracias por ver el video gracias por ver el video